Hoy nos vinimos para la ciudad de Inclane Village en el estado de Nevada y ando con ganas de rentar unas e-bike. Vamos a hacer un tourcito por la ruta de St. Harbour, así que vamos, acompáñenme. ¿Todo bien? Che, escuchame, ¿quién lo renta una bici? Ahí vamos. ¿Ya está? No más lo aguantas desde el botón narajaldo, escuchas y lo aguantas por unos segundos. Haz a mirar tus pantallas prendidas, una pantalla aquí, otra pantalla acá. La ruta de St. Harbour tiene este tipo de cosas. Cuando se cruza con casas como esta... ¡Ah, hermano! ¡Qué pedazo de casa, Juliá! Tanta plata va a tener. Bueno, guachos, vamos a seguir el camino. Famosa y popular, cara y velocidad. Bueno, loco, llegamos al inicio de la ruta con St. Harbour. Vamos a ver qué onda. ¡Gracias! 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 La verdad que la bici se la bancó un paquete La verdad que va bastante rapidito Hay que tener un poco de cuidado Acá en la ciclovía porque viene mucha gente Muchos niños, entonces hay que tener cuidado Con el tema de la velocidad Me voy a quedar acá un ratito a disfrutar de esto ¿Será poco? ¿Será poco? ¿Será poco?